qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal otro punto de vista gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos gracias por ver o escuchar este vídeo gracias a aquellos que están suscritos a este canal y aquellos también que se han ido sumando hace unos días compartieron un vídeo de frank morera en facebook y me llamó la atención no sé si a lo mejor algunos ya miraron este vídeo de hecho creo que ya tiene años que subieron este este vídeo pero quiero quiero que comentemos una frase que al menos fue la frase que a mí me llamó la atención y por eso quise hacer este vídeo así es que vamos a ver el vídeo vamos a checarlo y a ver qué es lo que dice frank morera parece que frank es un apologista católico creo que ha escrito también libros pero vamos a ver qué vamos a ver qué es lo que dice en esta ocasión hoy vamos a estudiar un un tema que no es largo pero que es muy interesante estudiar el tema este que que tenemos que es el tema llamado sola de escritura que cosa es la sola escritura con p eso la escritura es uno de los dogmas de la reforma protestante anteriormente a lutero nunca nadie había o de doblar de la sola mano como ven el vídeo trata sobre la sola escritura es lo que trata en este vídeo en esta conferencia creo que es lo que está dando y pues ese es el tema y vamos a ver qué es lo que nos dice frank escritura que cosa la sola escritura el tomó protestante que dice que si no está en la biblia pues no existió o sea la sola escritura es que eso que los protestantes usan que todo lo que uno tiene que querer tiene que estar escrito en la biblia anterior a lutero jamás nadie habló de vamos a ver si podemos ponerle un poco de velocidad para que no sea muy largo el vídeo bueno una de las cosas que él está diciendo y es lo que muchos dicen también y es una forma me parece de caricaturizar la este este argumento es sobre las horas y la sola escritura que dicen que que la sola escritura es creer o que la sola escritura enseña que todo lo que creemos o tiene que estar escrito de alguna manera esté literalmente en la biblia al menos eso es lo que este apologista y lo que algunos apologistas están diciendo que tiene que estar escrito en la biblia todos los dogmas que nosotros creemos o los que debemos creer y como dicen como dicen algunos y los que saben sobre este tema que esta es una forma de muy muy simple de tratar sobre este sobre este tema porque la sola escritura no trata de eso o eso no la no es la enseñanza no es la base sino que claro que todo lo que tenemos que creer o todo lo que nosotros creemos debe estar fundamentado en la biblia ya sea este directa o indirectamente o sea todas nuestras doctrinas nuestras enseñanzas tienen que estar fundamentadas en la biblia de forma implícita o de forma explícita no que literalmente esté escrito ahí sino que tiene que estar de forma implícita o explícita en la biblia entonces ya es donde ya comienza mal este este argumento de semejante cosa eso surge eso es una de las primeras zona de las caballos de batalla de la de la reforma y lo más curioso del caso que qué es lo que dice el asunto cuál es el dogma de protestantes porque el protestante dice que no tiene toma pero esto es un dogma de ellos cada vez que tú vas a preguntar a cola de los que te preguntan los protestantes de la asunción a la virgen o cualquiera cosa es que lo primero que te dice dónde está en qué parte de la biblia está en qué parte de la biblia está en lo primero que ellos te pregunta lo otro que él está diciendo también y esto lo trató leonardo y para hablar sobre este tema para conocer tener bases sobre este tema este pues pueden ir al canal de leonardo mendoza unidos en la fe creo que se llama el canal y él pues tuvo un debate con jose de plasencia y él sabe mucho sobre este explica bien sobre este tema no solamente él sino también está en estos días son doctor en el hernández de garpacheco y de hecho creo también este jonathan ramos tratan sobre este sobre este tema sobre si es un si es un este y eso es el bueno ya hace poco que hace unos días que estuvo platicando santiago alarcón en un podcast con el doctor anuel trató también sobre este tema si es un si la sola escritura es un dogma o es un principio entonces ellos son los que saben sobre esto porque ellos creen con fe intelectual nosotros no creemos con fe intelectual nosotros queremos confiar esta cuenta en cualquier tipo de fe con fe divina la fe intelectual es la fe que para tú creerla tienes que entenderla en tu cabeza si tú no lo entiendes no lo cree eso es intelectual esa fe no salva porque el intelecto no puede alcanzar jamás la ministerio de dios la fe que falta para la fe divina la fe divina lo que no tenemos nada pero lo aceptamos porque tú lo tú lo dices pero la reforma se basa mucho en toda casi todas cosas la reforma se basa mucho en la en la razón tú tienes que entenderlo y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten algunos tienen el mecanismo como algún chino que está dando una pelota con la reforma se basa mucho en la razón tú tienes que entenderlo y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten versículos bíblicos sino una una de las cosas creo y sí creo que hay cosas que uno solamente las acepta por fe porque uno no puede explicar los hay cosas que uno no puede explicarlo y hay cosas que uno tampoco no puede entender que no puede conocer y de hecho lo que él menciona ya acerca de la trinidad si hay cosas que uno tiene que creer por fe porque por más que uno quiera o no uno trate de entender uno no va a poder entenderlo e intelectualmente entonces hay cosas que uno tiene que aceptarlos por fe o solamente pueden aceptarlos por fe pero y él hace una comparación y creo que no tiene nada que ver la el aceptar algo por fe o ya sea con fe intelectual o con la simple fe divina como él lo dice y él hace esa comparación con la televisión y con otras cosas que eso pienso que no tiene nada que ver no tiene este no se puede comparar la fe con algo que sí se puede entender de alguna manera usando la tecnología o usando otras herramientas entonces pienso que no tiene no tiene nada que ver es ese ejemplo que esa analogía que él usa y para si todas las reformas se basa mucho en la en la razón tú tienes que entenderlo y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten versículos bíblicos sino que también esta frase es lo que me llamó la atención dice lo triste del caso es que los protestantes piden de textos lo triste del caso es que los protestantes pidan textos bíblicos para creer algunos dogmas o ciertas enseñanzas y para él como que eso es algo muy triste no sé si a ellos les molesta al parecer les molesta que uno les pida este textos o que uno les pida fuentes de dónde salen esas doctrinas pero vamos a ver qué es lo que dice la biblia en cuanto a a lo que escuchamos a lo que muchos enseñan por ejemplo qué es lo que dice en hechos capítulo 17 verso 10 y 11 dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a pablo y a silas hasta berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así algunos dicen de que los que estaban aquí los deberían no eran no eran creyentes pero fueran o no fueran creyentes dice lo que el punto es de que ellos iban a las escrituras ellos consultaban las escrituras para ver si lo que ellos y lo que estaban escuchando si lo que pablo decía estaba conforma las escrituras independientemente si hayan sido cristianos ellos consultaban las escrituras para corroborar si lo que y si lo que estaban escuchado escuchando estaba en las escrituras o conforme a las escrituras en otra en otra bueno en la versión palabra de dios para todos y esto es en la versión 60 en la palabra versión palabra de la palabra de dios para todos dice los debería eran más receptivos que los de tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a pablo y así las estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que pablo y si las decían entonces él dice que ellos escudriñaban las escrituras vamos a ver otro pasaje en evangelio según perdón en primera carta del apóstol juan verso 4 ese es un pasaje conocido también verso 4 capítulo 4 perdón verso 1 dice queridos amigos no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de dios porque hay muchos falsos profetas en el mundo no es común como uno va a saber si lo que están diciendo si lo que nos están contando lo que nos están diciendo es conforme a la palabra conforme a las escrituras conforme a la biblia pues corroborando con la biblia con los textos bíblicos basándonos escudriñando las escrituras sino cómo vamos a saber una una de las cosas que muchas veces se critica ya sea de parte de los ateos o de parte de la iglesia católica es que dicen que los cristianos o que los protestantes que los evangélicos simplemente siguen a los pastores y no esté sin preguntar o sin cuestionar bueno pero aquí dice pero a la misma vez dice él que que es triste que que los protestantes pidan textos entonces tenemos que cuestionar o no tenemos que cuestionar o depende a quién se cuestiona es algo que uno tiene que este que también pedir a lo mejor también pedir explicación sobre eso por último vamos a ver qué es lo que dice en galatas es otro pasaje con estos son textos muy conocidos galatas dice en galatas capítulo 1 verso 8 dice pero si en la versión dios habla hoy dice pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado que caiga sobre él la maldición de dios no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo aquí habla el apóstol pablo si alguien predica este un evangelio distinto y este bueno y que más adelante seguir siendo o sea y no y si alguien les predica un nuevo evangelio y o que las si alguien les predica otro evangelio pero dice no es que haya otro sino que algunos tergiversan las escrituras para su propia perdición pero cómo vamos a saber si lo que nos están diciendo está conforme a las escrituras pues escudriñando preguntando este pidiendo fuentes bíblicas pidiendo textos bíblicos pero resulta que este al menos dice este franco franco morera que eso es triste es lamentable es triste que uno pida textos y se supone que este que ellos o se supone que uno tiene debería de tener esa libertad vamos a seguir escuchando se está colando esa orden en la iglesia cada cinco minutos un católico me dice oíme dónde está el purgatorio en la vida si tú quieres yo te lo explico para tu conocimiento pero te empiezo diciendo que tienes que creerlo te vas de la iglesia punto ahí no hay arreglo y este es el punto de este vídeo qué es lo que dice él vamos a repetir qué es lo que dice él dice tienes que creerlo o te vas de la iglesia así de fácil y bueno y de hecho es lo que él dice es una teología sencilla una teología simple lo crees o te vas de la iglesia y por eso decía bueno ellos dicen que nosotros seguimos solamente a los pastores sin cuestionar bueno pero aquí dice pero aquí está diciendo que si uno les cuestiona si uno les pregunta que esto es muy triste es que eso es lamentable no sé si eso les molesta bueno que de hecho dice que ya está algunos católicos les están preguntando acerca bueno dónde están las bases o textos bíblicos para creer en el purgatorio o en la ascensión de maría en la devoción a los santos no sea lugar a lo mejor algunos católicos les están preguntando ya lo están pidiendo explicación fuentes sobre esas doctrinas y a lo mejor eso les molesta pero ellos dicen bueno es que hay cosas que tienes que creerlo simplemente ahora si no quieres creerlo pues vete te puedes ir de la iglesia o los aceptas o te vas de la iglesia bueno así de fácil así de simple entonces no hay una al parecer no hay una libertad de cuestionar y eso es lo que se se critica también mucho a los apologistas católicos o a los católicos en sí que ellos no pueden criticar ellos no pueden cuestionar sino que ellos tienen que creer solamente lo que el papa diga lo que la iglesia diga lo que el magisterio diga y no pueden cuestionar no pueden preguntar este nada más sino que simplemente creer aceptar o se van de la iglesia así de fácil así de sencillo y eso es lo que al menos a mí me llamó la atención y es lo que este apologista dice pues que no sé no sé qué piensen ustedes dejen su opinión dejen su punto de vista espero que este vídeo les haya gustado les haya servido y nos vemos en el próximo y Gracias por ver el video.